Más de 50 personas que asistían a un culto en una vivienda y no respetaban el estado de emergencia declarado por el estado para frenar el avance del coronavirus fueron interceptados por el ejército peruano y unidades de serenazgo en el sector de Echadero, distrito de Chilca. De la asamblea o de la reunión que se está llevando a cabo, el demonio viene a currarnos, pero la sangre de Cristo viene a currarnos, ¿vale? ¡Oh, Dios mío, Padre, no vengo a hacer fiesta, no vengo a hacer sesorden, solamente vengo a alabarte, a glorificarte, Señor! Si tú permites, me vuelvo, pues, Señor, dejo mi vida, dejo mi alma en tus manos, Dios amado, en el nombre de Jesús, Padre. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya, bendito sea por Dios, Padre, amado, papá. Esta noche serás tú mismo, Padre, usando, Señor, a tus hijas, a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Tú tienes poder, tienes autoridad, Rey del Universo, Rey de los Cielos, aleluya, esta hora declaro inoperante, Señor. Varios vecinos de la zona, ubicados en la intersección del pasaje Damas y pasaje Las Américas, denunciaron el hecho y se procedió a la intervención. Los evangélicos fueron retirados del lugar por no contar con sus mascarillas y no respetar el distanciamiento social. El jefe de serenazgo de Chilca, Eden Melgarejo, recomendó evitar este tipo de ceremonias de forma presencial y de realizarse, hacerlas vía internet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!